Música Una conversación Pero una conversación que tiene el propósito de rastrear las huellas de Dios en las vidas de su hijo En las vidas que se dejan conducir por su providencia Hoy tengo para ustedes un invitado muy especial Me va a dar mucho gusto conversar con él, el químico Ismael Chablé Porque lo conozco en su formación profesional y en su desempeño Además, les voy a adelantar que es un sobreviviente Es un milagro que esta pandemia ha llenado de sufrimiento al mundo Quédense con nosotros hoy en Vidas que Dican Vamos a conocer un poco más de la vida de su hijo En la vida Música Este escenario que te honra a Dios Porque son testimonios de fe Y como les dije, hoy nos acompaña el químico Ismael Chablé Muchas gracias Ismael por aceptar la invitación Al contrario profe, muchas gracias por ella Y pues bueno, platicaremos un poco de nuestra vida Así que tú eres un sobreviviente milagroso de la COVID-19 Así es profe, realmente el hecho de estar aquí sentados Platicando, conversando de estos temas Es realmente un milagro Hace más de un año estábamos atravesando esta Y lo vamos a comentar, pero más adelante No se vayan a ir de esta entrevista porque vamos a conocer La forma milagrosa en que Dios quiere que Ismael Chablé Cumpla una misión Ismael, pero esto se originó hace muchos años Cuando llegaste a la casa de un pastor como un bebé ¿En dónde naciste? La historia de nuestra familia es un poco sui generis Si podría decir Fuimos cinco hermanos Y cada uno de ellos nació en un lugar diferente De la República Mexicana ¿Tu papá de dónde es? Mi papá originario de Coatzacoalcos, Veracruz Ajá, ¿y tu mamá? Mi mamá del norte de Veracruz De Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz Cerca de ahí ¿Y ellos dónde se conocieron? Precisamente llevando el evangelio Mi papá le tocó uno de sus primeros distritos Era, fue Poza Rica Ajá Y ahí conoció a mi madre, obviamente Es decir, tu papá cumpliendo funciones misioneras ¿Se encontró con tu mamá? Así es Mi mamá provenía de un hogar muy católico Muy católico Me contaba que mi abuelita Era de los que llevaba siempre las procesiones Claro Y pero tenían un arraigo Ya tenían un... Una tradición muy fuerte Una tradición en la fe Una tradición en la fe, ¿no? Porque pues estamos hablando de la fe católica Una fe en Dios, en Cristo Y sin duda tu mamá era muy fiel Se encontró con un misionero Y formaron el hogar Y estuvieron visitando diferentes ciudades Diferentes pueblos ¿Y tú dónde naciste entonces? Me tocó nacer en Tijimín, Yucatán El estado de Yucatán No me digas, tu papá trabajó en Poza Rica Y fue a dar hasta... Trabajó en Ciapas Ciapas, Guerrero Zacatepec, Morelos Me tocó también estar en Tabasco Yucatán Me tocó también estar un tiempo en Tocumán Quintenero Y pues este... Ya a partir de los 10 años Es que ya nos incorporamos De aquí a las tierras del norte A Montenegro No me digas Así que conoces bastante lugares del sur Y del sureste del país Oye Ismael Y dijiste que son 5 hermanos Todos varones Pues... 3 3 varones Y 2 damas Este... A raíz de... De este asunto de la pandemia Del COVID Lamentablemente fallecieron... Fallece un hermano Y una hermana Así que son 3 ahora Y tú en la familia Entre los hermanos ¿Qué lugar ocupas? El último Eres el más chico El más chico Realmente fui el pilón Como dicen Después de 10 años Fui el más pequeño De la familia Así que hay 10 años De diferencia Entre el penúltimo y tú Así es Así que llegaste a la casa Y eras como un bebé para todos Así es Eras el muñeco Que les había traído Santo Clos A todos, ¿no? Oye Y este... Ese viajar Por tantas ciudades ¿Cómo sientes que te afectó? Te marcó Como niño Es una pregunta bien interesante Porque yo siempre Lo comparto con algunos compañeros Y les menciono que Pues es... Siempre es emocionante Conocer nuevos lugares Pero uno como niño Este... Siempre está a la merced Del impacto Del cambio constante Es cuando apenas... Sí, así es Cuando apenas está uno Haciendo amigos Y ya viene Y tope el cambio Y no es nada fácil Definitivamente No fue fácil Así que tu primaria Tu primaria Hasta quinto año Cuarto ¿Dónde lo hiciste? El primer año Fue en Tunduacán, Tabasco Donde conocí mucha gente Muchos amigos Que incluso están aquí En el... 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 En el área Y a partir del quinto año Ya se nos incorporamos Aquí a Montemoreles ¿Y por qué se incorporó Tu papá acá a Montemoreles? ¿Por qué se vino Desde el sur Hasta el norte? Ya había dejado De... De... De ejercer El pastorado Y mis hermanos Estaban estudiando En Montemoreles Aquí en la universidad Ajá Mis dos hermanos Varones Estaban terminando medicina Uno de ellos El mayor Y contaduría pública El que les estudia Y entonces Tu papá ya jubilado Decidió venirse a... A trasladarse A... A Montemoreles Para estar cerca De los hijos Así es Así es ¿Y cómo sentiste El traslado De... Del sur al norte Tú como niño? Pues muy... Fue diametralmente opuesto Porque Estábamos acostumbrados Al calor Del sur Sí Y llegamos Un noviembre Ya recuerdo En 1982 Las imágenes De las montañas De aquí De Montemoreles Estaban blancas Se acababa de nevar Y hacía un frío terrible Y obviamente Es muy diferente Muy diferente El frío era tremendo Fue un cambio muy drástico ¿No? Porque se habían estado Moviendo en el sureste Del país Y ahora en el sur Y sureste del país Y ahora en el norte Y en qué momento Que llegaron ¿Eh? Y aquí ¿Dónde terminaste La primaria? Pues dijiste que Hay algunas cosas Que no se pueden Explicar en su momento ¿No? Mis padres Se hubieran querido Que yo estuviera En mi escuela De iglesia Recuerdo que Elizar estaba todavía Dentro del campo Dentro del campo No pude Y por alguna razón Yo terminé La primaria En la escuelita Que está aquí cerca En la Zambrano Que le llaman La Herida Rodríguez Garza Herida Rodríguez Muy buena escuela Muy buena Había muchos adventistas En ese momento Maestros muy buenos También Muy capaces Chiquita Y finalmente Era un medio semirugal En ese momento No había tantas casas Sí Así que estamos hablando De un traslado De un niño Desde el sur De sureste Del país Al norte En pleno invierno Para terminar Su primaria Y seguir Con la secundaria Aquí mismo En Montemorelos Y viendo A tus hermanos Que ya estaban En su experiencia De preparación profesional Vamos a seguir Platicando Con Ismael Chablé Después de unos momentos Quédense con nosotros Porque vamos a ver Cómo se desarrolló Profesionalmente ¿Quieres inspirar A las nuevas generaciones Para cambiar su entorno? En la Facultad de Educación De la Universidad De Montemorelos Queremos que formes Parte de nosotros Si quieres instruir A las edades más pequeñas Por medio de la educación Preescolar O si lo tuyo Es enseñar A niños más grandecitos En su etapa De educación primaria O más grandes Cuando empiezan A descubrir Diferentes áreas Del conocimiento Como el lenguaje Y la comunicación Las matemáticas Las ciencias naturales Las ciencias sociales O el inglés Para los que quieren Crear un cambio En la sociedad Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información En Um.edu.mx Muchas gracias Que siguen con nosotros Les aseguro Que continuaremos En una conversación Muy inspiradora Con el químico Ismael Chavio Así que Terminaste la primaria Y seguiste Tus estudios Aquí en Montemorelos De secundaria Y de preparatoria Es correcto Sí Lamentablemente No pudimos seguir En el ambiente educativo Adventista Pero En las escuelas De aquí en Montemorelos Continuamos En los estudios De secundaria En la escuela Antonio de la Garza García Muy bien Y en la preparatoria Número 6 Muy buenas escuelas Las dos, ¿no? Tuviste una Muy buena preparación En las dos escuelas Y en el ambiente De aquí de Montemorelos Con tus hermanos Que ya estaban Enfilados En su carrera profesional Y entonces Tenías que tomar Una decisión Fundamental En la vida Tu ya sabes Que hay tres Decisiones Importantes La decisión Por nuestra fe A Cristo La decisión De nuestra vocación Y la del matrimonio Son tres decisiones Que componen La columna Virtual De nuestra vida Así que tenías Que tomar La de la vocación La de la profesión La de la misión De tu vida ¿Cómo la elegiste? De manera interesante Durante la preparatoria Una de las ramas Que se perfilaban Era la química Siempre me gustó La parte de la química Y yo recuerdo Y yo recuerdo Que en la secundaria Inclusive el maestro Me hizo una especie De burla Porque cuando Estaba comentando Los descubrimientos De la tabla periódica Se me ocurrió decir A mí Que yo iba a descubrir El elemento 107 De aquel momento Y todos se rieron Todos se rieron De mí Y si voy a ser un químico Pero igual Desde ahí Ya traía yo Un poquito La mira Hacia la parte De la química Oye ¿Todavía estás buscando El 107? Y no lo he encontrado Bueno Pero todavía Tienes mucho Por recorrer Y sin duda Que te imaginas Todos los misterios Que hay en la naturaleza Es el libro De texto de Dios ¿No? Así La naturaleza Es un libro De texto de Dios Que nos conecta Con él Y entonces Optaste por la química Químico Clínico Biólogo Y un aspecto Interesante Entonces Tenía yo Las puertas abiertas Para entrar A la Universidad Nueva Nuevo León Pero ya sos de haber tenido Una carrera De pura química ¿No? Así es Porque la había Pero siempre Mis padres Y mi madre Sobre todo Nos inculcó Pues la educación Cristiana Como base Para nuestro carácter E hicimos todo lo posible Por entrar Y gracias a Dios En el año 1987 Entramos a la carrera De químico clínico Biólogo Muy bien Y ya te desarrollaste Como un profesional De la química En la clínica Y además Se enfilaste Por la docencia ¿No? Y bueno Hemos visto Cómo te has desarrollado Imael Para servirle a Dios Pero como te dije Hay una tercera decisión Y es la del matrimonio Y ¿Quién es tu esposa? ¿Dónde la conociste? Curiosamente Una de las primeras O la primera iglesia A la que asistimos Cuando recién llegamos A Montemorelo Fue la iglesia del pueblo ¿Qué pertenece? Está aquí en Montemorelo Así es Así se le llamó Porque estaba justamente Hacia el camino Hacia el pueblo Del restaurante Argon Unas cuadras más adelante Y ahí hicimos Una vida Vida espiritual Por así decirlo ¿No? Mis padres Siempre nos llevaban Cada día de culto Y ahí conocimos A la que ahora es mi esposa Este Hola ¿Qué es de aquí De Montemorelo? ¿Son originarios de aquí? Su familia También es Una historia Bien interesante Porque la familia Del hermano Nicolás Baltasar Este Estuvieron visitándola Por mucho tiempo Este Hasta que lograron Bautizarse Dentro de la iglesia Dentista Y aceptaron a Cristo Aceptar Así es Gracias a Dios Y bueno Producto de eso Pues que ellos empezaron A asistir también A la iglesia del pueblo Y ahí Ahí se encontraron Ahí no se encontraron ¿Cuántos niños tienes? Ahorita tengo Tengo dos ¿Qué edad? Uno está ya en la prepa La preparatoria El otro está en segundo año De secundaria Este Los dos Ahí sí Tuvieron la Gracias a Dios De estar En la educación Exactamente Exactamente Sí Que es tan importante Para la vida Pero tú tenías Raíces muy profundas En el servicio a Dios Con la enseñanza De tu papá Y tu mamá Oye Ismael Y en este servicio a Dios Como profesor Aquí Como director Como coordinador De la carrera De químico Químico Biólogo Que ya tienes Muchos años Como coordinador De la carrera Pero también Pero también En los últimos Tres años Has estado Al frente De la dirección De salud Del municipio Y este Has estado Sirviendo al municipio Y sirviendo a la universidad ¿Cómo lograste Conjugar esto? Yo lo puedo contestar Realmente Son trabajos Que demandan Gracias a Dios Que tenemos Un equipo De docentes Que nos permiten Realizar Algunas tareas Durante el tiempo Que hemos decidido Y bueno Fue un No sé si alcanza El tiempo Para comentarlo Pero realmente Fue una experiencia Muy interesante Desde el principio Porque ni en mi mente Estaba Servir en el área educativa Realmente estaba En el laboratorio En el laboratorio Por eso estudiaste Y tampoco tenía en mente Estar sirviendo En la parte de la comunidad A través del municipio En el servicio público En el servicio público Pero Dios Es el que dirige Yo estoy seguro Que finalmente Él tiene la última palabra Y él nos capacita De alguna manera Para poder afrontar Las cosas Oye Y el presidente municipal Con el que trabajaste Lo habías conocido Desde antes Yo creo que fue Una de las razones Por la que optó Por su servidor No estudiamos juntos En la secundaria Y la preparatoria Cinco años estudiaste Con él Seis años Seis años Y este Y realmente Ese fue el nexo Que nos permitió Entablar esa amistad Y posteriormente Pues pedirnos Que lo apoyáramos En ese sentido Fíjense Queridos amigos Cómo son las vidas Que educan Aquí en los testimonios Ismael Son testimonios De seno De la forma en que Dios Va conduciendo a sus hijos Cómo Dios Te preparó Desde que estabas En la secundaria Para una misión Que te iba a dar Ya como profesional Siendo docente Coordinador de carrera Dios te abre ahora La oportunidad De difundir Un mensaje De salud De atender A la población Vulnerable Aquí en nuestro municipio Vamos a seguir hablando Con el químico Ismael Chablé Porque tiene Un gran testimonio De fe En su servicio A la comunidad Y también Cómo Dios Lo rescató Para cumplir La misión De su vida Regresamos En unos momentos ¿Te gustaría diseñar estrategias Que promuevan Y promocionen La salud mental? En la Facultad de Psicología De la Universidad De Montemorelos Queremos ayudarte Si quieres ayudar A las personas En el análisis De la conducta En los procesos mentales Por medio De la psicología clínica O brindar soluciones A problemas Que afectan El desarrollo Por medio De la psicología Facultad de Psicología Para los que quieren Comprender El pensamiento humano Universidad De Montemorelos Sumar Para un mundo nuevo Más información En UM.edu.mx Gracias Queridos amigos Por continuar Con nosotros En Vidas Educan Con el químico Ismael Sablé Ismael Sirviéndole a Dios Como docente Como profesor Como tutor Como mentor Porque los muchachos Y los estudiantes Que quieren mucho Aprecian mucho Tu liderazgo Y sirviendo En la En el municipio El año pasado Enfrentaste El problema De la pandemia Que pegó Muy fuerte En tu familia Entiendo Que murieron Me dijiste Murió Mi madre Este Que fue Una de las primeras En caer enferma Murió Mi hermano mayor Que había estudiado medicina Aquí en la universidad ¿Y dónde vivía él? Él estaba Él viajaba Cada quince días Él iba a Zacatecas Con su familia Y se desplazaba Para acá Donde trabajaba Una parte del tiempo Este Y murió Mi hermana La que me seguí En Ajá La penúltima En la familia Penúltima En la familia ¿Ella estudiado? Ella Ella estudió Realmente cuando estábamos En Tabasco Ajá Secretario contador Ok Este Pero sus hijos Si estudiaron Aquí en la universidad Ajá Así que murió Tu mamá Por la COVID Tu hermano mayor Y tu hermana Menor Menor Y yo Tres Y además Enfermaron De COVID Mi otro hermano Y yo Tu hermano y tú Que estuvieron muy graves Así es ¿Hasta qué punto Llegó tu gravedad? Pues mire Este Era una enfermedad Que no conocíamos Realmente Y seguimos sin conocerla Porque todavía Hay mucho que aprender Pero cuando Ya la respiración Faltaba Este Tuve que llamar Bueno De una manera Podemos decir Milagrosa Este Uno de los doctores Que me trató Pues fue mi alumno En medicina El doctor Azahel Gracias por haberme Del Jiménez No Un especialista Neomólogo Neomólogo Le hablé Más o menos Le dije Cuanto traía de saturación Y me dijo No Sabe que Véngase Y véngase Inmediatamente Al hospital Así que Fui el último En internarme De todos Me tocó internar Con excepción De mi hermano mayor Que se fue a Zacatecas Este Los otros Si me tocó internar A mi hermano A mi hermana Y a mi mamá Y tú llegaste Al hospital Si te internaron Llegué Al triage Del hospital general Realmente No No sabía La situación En la que estaba Pero cuando Me pusieron el oxígeno Y me pidieron Bajar de la cama Para poder Trasladarme A hospitalización Este Fue un cansancio Tremendo No podía Casi ni pararme O sea que Justo fue No sé De una manera De una manera Milagrosa En el momento Que más se requería ¿Quiabas Estar intubado? No, gracias a Dios No, si nos pusieron Oxígeno de alto flujo A mi hermano Y a mi Este Que es Un flujo superior Al normal Pero Con eso Mantuvimos La fase aguda Digamos así De la enfermedad Hasta podernos Reponer Gracias a Dios ¿Cuánto tiempo Tuviste hospitalizado? Cerca de 27 días ¿27 días hospitalizado? Hospitalizado y acostado ¿Y después Cuánto te llevó Digamos a decir La recuperación Para Para volver A meterte A la actividad Normal? Como unos 5 meses Más o menos 5 o 6 meses De veras Ismael Es decir La enfermedad Es fuerte Es fuerte Es una de las cosas Que comparto Con Las personas No solamente De la universidad Sino también Del pueblo Como de la comunidad Porque muchos Muchos Estando ya En este último pico De la enfermedad Me mandaban mensajes A mi celular Me decían ¿Qué hago? ¿Soy así? ¿Cómo me siento? ¿Qué me aconseja? Entonces Fueron varios Que nos tocó Servirles A raíz De haber estado Y haber pasado Esta enfermedad Es un impacto Muy fuerte En la energía La enfermedad Así Te cansabas Mucho Por eso Tardaste 5 meses En recuperarte Sí Así es El impacto En los pulmones Es grande Realmente Este no es Un virus De la gripa Como puede Muchos Lo quieren Hacer ver Realmente Es un virus Multisistémico ¿Verdad? No te alcanza La respiración Así es Llegó el momento En que Lo más básico Que uno hace De levantarse E ir al baño Yo no lo podía hacer No lo podía hacer ¿Qué te daba La respiración? Era que Dios entonces Te tomó De allí Te llevó En el momento Exacto Con el doctor Al hospital Tal vez Se hubiera retrasado Bueno Dios Dios conoce Nuestros tiempos Dios conoce La misión De tu vida Y tú Tenías una misión Muy importante Como el director De salud Del municipio ¿Qué te encontraste Así Vamos a decir Unas Dos o tres Asuntos Impactantes Para mantener La salud De un municipio En primer lugar Este La pandemia La pandemia La pandemia fue Digamos que el obstáculo Mayor en el municipio Y en todo México Y en todo el mundo Este Siempre bromeamos El alcalde Fernando Este Decíamos y comentábamos Si nos han dicho Que nos iba a tocar La pandemia No le entramos Y realmente Pues eso nunca Lo sabe uno Claro Pero Dios sabe Por qué nos pone En los momentos Más Más Precisos Y bueno Creo que la pandemia Fue un factor Importante Para poder Estar al tanto De la salud De la población Realmente Así es Y en ese sentido ¿Cómo piensas ¿Cómo piensas Que ahora Combinar Tu misión Educativa Para hacerle frente A los problemas De salud De la comunidad ¿Cómo lo sientes Ahora desde la perspectiva De haber estado En el municipio? Creo que nosotros Tenemos una buena Parte de la De la solución En nuestro mensaje Dentista Porque el estilo De vida Debe de marcar Este punto Importante De fortaleza Frente a las enfermedades No solamente Esta pandemia Sino a todas Las que Las que nos falten Todavía Las que estamos Atravesando La obesidad Es una pandemia Realmente Ya la teníamos Pero nos dimos Cuenta del grado De sinergia Que hay Con las enfermedades Emergentes Gracias a esta Pandemia Que está pasando Y ahora Hospitales Hay que construir Muchos Y pues siempre Nos van a hacer falta A menos que Cambiemos el estilo De vida Y eso tiene que ver Con la educación Para la salud ¿Y cómo ves Este proceso Desde el punto De vista educativo Educación para la salud? Educación para la salud Es quizá Es una de las áreas Que debe de tomar Mucha fuerza Sobre todo En las escuelas Que dan O que tienen Carreras Del área de la salud Es cada vez Más Se nota El hecho De que El currículo En las universidades Se está enfocando Más En el área Preventiva Y de promoción De la salud Claro Y eso Creo que En este momento Tienes una experiencia Para compartir Con tus estudiantes Ahora Porque lo has vivido En estos tres años En las comunidades Sí A veces me ha tocado Escuchar estudiantes Que de repente Se pueden quejar De por qué tenemos La materia Del estilo de vida O por qué Tenemos Estas materias Que son Generales Entre comillas Pero si vieran Que nos da herramientas Importantes A la hora De enfrentar Las enfermedades Y yo creo Que la veríamos Desde otro punto de vista Muy bien Muchas gracias Ismael Por esta perspectiva Bueno A nuestros invitados Aquí les hacemos Diez preguntas Ismael Te voy a hacer Estas preguntas Para que me las presteche De una forma Muy breve Dios Primero Segundo O tercero Primero Título de un buen libro El conflicto De los niños ¿Cuál es tu palabra Favorita? Esperanza ¿Qué prefieres Reír o llorar? Reír siempre ¿Qué va a ser Lo primero Que le dirás A Jesús Cuando lo veas? A veces Dice una pregunta Interesante Pero lo primero Que se me ocurre Es gracias Claro ¿Es mejor Ser alumno O maestro? Las dos cosas Creo que tienen Su importancia ¿Cuál fue tu materia Favorita En tu preparación Profesional? Biología ¿Y la que no fue Tan favorita? Matemáticas ¿Y qué prefieres Letras o números? Caco Que estáis O letras Letras ¿Qué crees Que lo que puedes Enseñar a otros? Dímelo en una palabra Positivo O positividad Ante la vida Muchas gracias General Su vida Es una verdadera Inspiración Y su testimonio De todo Que Dios Se lo bendiga Gracias General He recorrido Con el Estudador Con el Estudador De todo De todo En el Sur Del país En el Oeste Del país La primaria Cada grave En la ciudad Diferente Nueve Enrique 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 Por eso me gusta mucho conquistar el día de hoy, porque las vidas permitan, nos animan, fortalecen nuestra fe, son dudas que nos invocan en la eternidad.